Madre, estamos muy contentos aquí dejándole todos estos pañales y toallitas húmedas. ¿Quiere decirle algo a alguien? Muchísimas gracias, Ignacio Consul. Ajá, del Consulado de El Salvador en Sevilla. Consulado de El Salvador en Sevilla. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y Dios te lo indique. Mil gracias a todo lo que hace para nosotros y vamos a estar orando por usted. Muchísimas gracias. Gracias.